Más de 50 familias fueron beneficiadas con la donación de sillas de ruedas que llevó a cabo Teletón en el municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel, en coordinación con la ONG ADRA. Las sillas de ruedas entregadas fueron adaptadas a las necesidades de cada persona según los ocho pasos de la Organización Mundial de la Salud. Esta jornada en el oriente del país se realizó tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para cuidar la salud del personal de las instituciones y de las personas beneficiadas. Para Teletón es muy importante realizar este tipo de actividades porque así nos acercamos más a las personas, nos conocen de cerca y saben uno de tantos de los programas que tenemos para beneficiar a todos los salvadoreños. Los habitantes de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután recibieron sus sillas de ruedas adaptadas a sus necesidades específicas. Una de las beneficiadas fue Doña Julia Castillo. Y me siento feliz, me encantaba de estas cosas que me han dado esta silla, muy bella, maravillosa, que me va a servir en mi casa para moverme cuando tenía una, ¿verdad? Y para hacer mis cositas que hacer es adentro de mi casa, pues. Hasta agosto de este año, Teletón ha entregado más de 200 sillas de ruedas y 46 aditamentos de forma gratuita a las personas con problemas de movilidad. Las personas que necesiten donación de sillas de ruedas pueden solicitarla de manera gratuita por medio de las redes sociales de Teletón, también a través de su página web teletón.org.sb. Otro medio es por WhatsApp al 7751-7371 o llamando al 2505-6800. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias por ver el video.